No sé si soportar todo esto, te amo y no soy correspondido Sé que si tú me amaras, esta historia sería todo lo contrario para ti Quererte a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es quererte a ti es callar y esperar Alimentar la palabra ternura Y esconder mis lágrimas en las espaldas De mis noches en blanco y oscuras Lágrimas de celos y dudas De nada sirve que yo te llore De nada sirve que yo te implore Hasta cuándo y hasta cuándo y hasta dónde Tengo que esperar que de mí te enamores Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti, quererte a ti es callar Quererte a ti Y por quererte a ti Aún sigo aquí tan solo Yo estoy recorriendo un camino con espinas Por tu desamor Y por quererte a ti Por amarte Aún sigo aquí tan solo Yo no sé por qué te lloro y te imploro Hasta que pierdo la razón Vamos a seguir Chica, atiéndeme Si no me voy Y no vuelvo jamás ¿Ok? Willy González de paz otra vez ¿Por quererte a ti? Estoy aquí Aún sigo aquí tan solo Sé que pierdo la ilusión Pero tengo contigo comprometido el corazón Tan solo por tenerte a ti Por amor